Toda república debe tener un himno y una bandera. Las leyes se deciden en el parlamento y a pesar de ser una república puede tener un reino o una reina. Los habitantes tienen la obligación de conservar su flora y su fauna. En la república el derecho a huelga es legítimo. Lo mismo que el derecho de reunión y por ley los invasores serán respetados. Todas estas leyes pueden, por supuesto, cambiar en el momento en que te dé la gana. Bienvenido a la república independiente de tu casa.